Y en Bolivia, sectores sociales iniciaron movilizaciones y vigilia ante convocatorias de la derecha a reeditar la desestabilización que derivó en el golpe de estado del año 2019, cuando se usó como pretexto un supuesto fraude electoral desde la ciudad de La Paz, nuestro compañero Freddy Morales con los detalles. En 2019, el pretexto para el golpe de estado fue un supuesto fraude electoral. 18 meses después, la derecha intenta repetir la desestabilización del gobierno con el argumento de que la fiscalía cerró 10 procesos judiciales abiertos por el gobierno de facto con acusación de fraude electoral, en los que no se presentó ninguna prueba. El gobierno del MAS ha consolidado un atropello jurídico que no vamos a aceptar. Estamos marchando porque no ser perseguidos, por no ser atemorizados, porque no queremos luto, porque no queremos muerte, Bolivia. No vamos a permitir que del fraude electoral vayamos a un fraude judicial. Sectores sociales, sobre todo de jóvenes, decidieron movilizarse y realizar vigilias como esta en las afueras de la Universidad Mayor de San Andrés, para advertir que no permitirán otro golpe de estado. El pueblo tiene que estar en las calles defendiendo lo que es suyo y bueno, es muy importante que estemos ahora en la Universidad Mayor de San Andrés, porque ha sido un símbolo pita, los pitas lo han tomado en 2019, esta revolución pitita, y ahora queremos decirles que la universidad es del pueblo. Hemos declarado en estado de emergencia permanente, una alerta permanente, que creemos que es importante porque, como decía, el 2019 ya hubo esos intentos de desestabilización y muchos de nosotros sentimos que nos han encontrado desorganizados. La decisión es estar presentes en los lugares donde convoque la derecha a sus protestas, para no dejar el espacio libre, como ocurrió el año 2019, con el argumento de evitar fricciones. No vamos a permitir en ningún momento, en ningún instante, que nuevamente se vuelva a asaltar el poder legítimamente constituido. Las clases populares van a estar movilizadas y los movimientos sociales van a estar atentos a cualquier intentona y contra cualquier intentona de golpe. También se advirtió que la estructura policial y militar del golpe de estado de 2019 no ha sido desmontada. Las fuerzas que estaban en segundo plano en el golpe anterior, sobre todo en la policía, hoy están a mando de tropa. O sea, creo que ese es un error que se ha cometido, pero de todos modos la ciudadanía está para defenderse, ¿no? En 2019, la derecha movilizó a sectores de clase media y alta con el discurso de fraude electoral, campaña apoyada por la Organización de Estados Americanos. El gobierno de facto abrió 10 procesos judiciales con esa acusación y encarceló a todos los vocales electorales del país. Todos esos procesos fueron cerrados por falta de pruebas. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.